Estamos mal acostumbrados a que cuando alguien da una opinión tiene que ser siempre en sentido de lo que dice determinado sector. Yo te puedo asegurar que la mayor parte de la gente coincide con nuestro planteo. Uno ve encuestas en distintos medios que ha habido, medios que inclusive han tenido una óptica contraria a nuestra posición y la mayor parte de la gente dice que está bien lo que nosotros hicimos. ¿Pero por qué está bien? No es que la gente está en contra de los reclamos de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo. No es que la gente está en contra del inicio que le dio, los principios que le dieron inicio a esa asociación. Lo que la mayoría de la gente está en contra, está cansada, es con las políticas, con la mirada y la orientación política que han tenido en estos últimos años quienes presiden y quienes están al frente de esa organización, como así también otras organizaciones que han hecho de los derechos humanos algo propio para su sector político partidario. En los 12 años del kirchnerismo, las abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto sobre todo, estuvo permanentemente haciendo campaña para el kirchnerismo. Y ahora que perdieron las elecciones contra Cambiemos, han estado ocupándose permanentemente de castigar la figura del presidente de la nación y de todas las políticas del gobierno nacional y apoyando inclusive los actos de corrupción más nauseabundos del kirchnerismo. Contra esas cuestiones estamos en contra, no contra lo otro, reitero. Bien. Y por otro lado, lo que el Consejo Deliberante negó, después se conoció que el gobernador Gutiérrez sí daba el visto bueno. ¿Cómo lo toman? Está muy bien. El gobernador de la provincia tiene potestad para hacer lo que él crea conveniente en el marco de la institucionalidad. Y eso está dentro del marco de la institucionalidad. Y lo que le corresponde al gobernador es tomar decisiones en ese marco. Fue lo que hizo. Nosotros lo respetamos tanto como debe respetarse la mirada de quienes votamos en contra de nombrar a Estela de Carlotto como visitante ilustre. No hay nada para dramatizar. Bien. ¿Y qué considera de quienes vieron esto como una polémica? Que cada uno tiene la... en democracia, en un sistema democrático como el que vivimos, en el que cada uno tiene la libertad de opinar y de expresarse de acuerdo, obviamente siempre con respeto, de acuerdo a sus convicciones, no hay nada para dramatizar. Ni quienes lo quieran llamar de una manera, ni quienes lo quieran llamar de otra. Ni tampoco estamos... nadie obligado a votar algo contrario a nuestras convicciones. Este es puramente un sistema democrático en el cual, reitero, con respeto, todos podemos ponernos de acuerdo.